Con la temporada 2017, sí, la verdad que sí, porque nos ha sorprendido la cantidad de gente que nos vino a visitar. Están con más acciones, con más luces, con más cosas. Estamos todos renovados, vamos creciendo, eso es importante. O sea, mostrarle a la gente que año a año podemos crecer y podemos mostrar un poco más de lo que hacemos la gente de la costa. Nada, es muy lindo. Y con sello de calidad este año. Este año inauguramos el sello de calidad, pudimos hacer el curso, nos aprobaron, el proyecto es un proyecto viable. Así que bueno, seguimos acá y esperando que la gente venga y conozca a la feria. Se transforma en un paseo donde uno puede llevar cualquier cantidad de propuestas para casa o para regalar de sus vacaciones. Sí, tenemos los mismos rubros de siempre, el viverismo, el textil, la gastronomía, el artesano, con precios bastantes accesibles. Tratamos de trabajar en eso, que puedan llevarse un recuerdo de San Bernardo, que puedan llevar algo para regalar y también algo para utilizar durante la temporada. ¿Y horario y lugar? Seguimos en el Centro Cultural de San Bernardo, en San Juan y Avenida San Bernardo, todos los días de 20 a 1.